Aquí estoy toda marrana Me pasó un accidente con el micrófono De ahí que no lo utilizo Después lo agarró mi hija y ahora no sé dónde está Espero no tener inconveniente ahora Me lavé la carita pero aún no me he aplicado Ninguna cremita así que eso voy a estar haciendo Primero y tampoco me he peinado Así que yo creo que también me voy a estar Peinando ya nada más Voy a partir con este contorno de ojeras Y un hidratante De labios Es como tipo lechita este Es de natura, es como raro porque no es como el típico Hidratante de labios que uno ve Pero no sé si son mejores estos como de Como cremita o los otros como gel Después que me lavé la carita Quedó la cara súper seca Mi bebé está durmiendo Así que me vine corriendo A crear contenido Si me perdí la tapa de la crema no sé dónde está Y ya ordené todo pero no veo la tapa Lo más seguro que mi bebé me la tomó Y tenía las brochas sucias Entonces igual por eso no creaba contenido Pero ya las lavé todas Estoy lista para crear contenido Se me escapó aplicarme el tónico Y si me aplico tónico después Ojalá no pase nada Quiero hidratar muy bien la carita Para que el maquillaje quede bien bonito Y ya está haciendo frío Entramos a abril Y hace un frío enorme Me carga La piel antes de maquillar siempre tiene que estar así Pegona Pero necesito que se seque aún más Para que no se mezcle con el primer ni la base Pues mientras voy a estar alistando Este es el primer que voy a estar utilizando También de Natura uno nuevo Y voy a estar utilizando esta base Fit Me 120 de Maybelline Voy a estar utilizando lo que me va quedando De este corrector Y también voy a utilizar uno más clarito Para iluminar Y para preparar el párpado Para la sombra Yo debería aplicarme el protector solar ahora No sé si aplicármelo Ya me lo voy a aplicar También como para comprobar Que el protector solar no interfiere con la base Que muchas dicen No, no me aplico protector solar Después la base se me vuelve pastosa No se mezcla bien Me queda muy blanca Y yo debí ponerme protector solar Al principio del día Y ya van a ser como las 4 horas tarde Y recién me estoy poniendo en este maquillaje No quiero ser floja Así que voy a hidratar las esponjas Que voy a estar utilizando Aunque siguen medio húmedas Como pueden ver están medio húmedas Y están grandes Así que todavía están mojadas Voy a estar utilizando 3 Una para la base Una para el contorno Y otra para el corrector Y otra para el polvo 4 esponjas Siento que igual ya La piel me absorbió Me siento más sequita Voy a estar aplicando Este primer Que en verdad me encantó La textura es así como gel Miren ¿Me ven los poros abiertos? Miren Se ve como si tuviera un filtro En ese sector La textura así como Bien suavecita la piel Y hasta el momento Este primer No se está mezclando Con el protector solar Que también es de natura El protector Entonces A mí me gusta utilizar Como cosas en el maquillaje Que sean de la misma marca Porque según yo Siento que se unan De mejor manera Al estar como Hechos prácticamente De los mismos Materiales O viniendo De la misma fábrica Siento como que Lo trabajan Como para que estos Se unan entre sí También Uy Siento la piel Muy suavecita Miren como me disminuyó Los poros de la nariz Me voy a estar preparando Las cejas primero Tú 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 Oye Estoy peluada Voy a sacarme esto rapidito O si no Ningún maquillaje Se va a ver bien Con estos cañones terribles Ay no Y uno bien parado Acá al medio Tampoco tengo tanto Pero como que Me crecen en ciertos lugares Y donde no me los saco Empiezan a crecer Van saliendo intercalados Justo en este punto Todavía se puede uno depilar Porque Todavía no hay base No se van a pegar Estos pelos En el maquillaje Hasta acá Es el momento De pegarse una depiladita Voy a convertir Este video En esos videos De que Sacan como Bellos Siempre hay uno Como que se corta Y no sale de raíz Y uno trata de sacarlo Sacarlo Y no puede Igual tenía Sus buenos pelos Retiro los pelitos Y acá me encanta Tener todo limpio Llegar Y trabajar Y tengo como Un tipo de bolsito Donde voy echando Al tiro Las brochas Que ensucio Pero muchas veces Me ha pasado Que mi hija Me saca todo O sea Me saca lo sucio Primero Y yo veo que lo agarró Y la dejo Después empieza a ver Los que están limpios Y yo le digo No lo saques No lo saques No lo saques Y lo saque igual Paso radito Al final Termino dejándola Ahí después me reviento Porque tengo que lavar Todo de nuevo Porque Después ya no sé Lo que está sucio Lo que está limpio Para juntarlos Ya se contaminaron Así que tengo que Lavarlos otra vez Así pasó también Con todas estas brochas Pues las tuve que lavar Todas Absolutamente todas Porque mi hija Me las sacó Aparte que juega Se caen al piso Tampoco he hecho las brochas Al tiro al tiro Al bolsito ¿Qué les digo? ¿Por qué? Puede que las vuelva a utilizar Las echo cuando ya Termine el video Ahí las echo Que ya están sucias Yo tengo hartas brochas Pero tampoco Lo suficiente O sea Tengo como poquitas De 10 cejas Entonces si echo Todas al bolso Y no las he lavado Tengo que ir a lavarlas Y esperar que se sequen Para poder trabajar Otra vez con las cejas Porque tengo como Ciertas brochas Para cierto sector Y a veces están sucias Una planita así Es la única que tengo Entonces Si se me pierde O está sucia Jodo Voy a estar aplicando Primero en la mano Y quiero como Definirme las cejas Primero Y ahora esparzo Por todo el párpado Para comenzar Con el sombreado El sombreado Va a llegar Hasta este sector Entonces tengo que También llevar Bastante producto Acá encontré Mi cintita Esta cintita Siempre yo la tengo Acá Pero a veces Me consiguen Ves que Yo la saco Es porque me consiguen Quiero comprar Cintitas de papel Y unas súper bonitas Que hay Que al final Son como cintas No tanto para el maquillaje Son como de papelería Tengo que asegurarme Que ambos lados Queden rectos En caso de cualquier cosa Se puede corregir Pero Lo ideal es que quede Como lo mejor posible De una Voy a estar utilizando Una brocha Es como para aplicar Así No una tan amplia Porque quiero trabajar En ciertos sectores Me voy a ir por acá afuera Como así Como si estuviese Haciendo un delineado Bastante producto Eso sí Y ahora voy a Pescar una brochita Como para difuminar Pero tampoco Una tan amplia Yo creo que me voy a ir Con esta Que es un poquito Más amplia Y maquillo Como entre La mitad Sin nada Y mitad Con sombra Paso como encima Del tono negro Para seguir difuminando Limpio mi brochita Aquí Sigo difuminando Sin necesidad De tomar más producto Tengo que difuminar Sobre todo el café Creo que voy a repasar El negro Pero trato de trabajarlo Como solo en el sector De abajo Porque quiero que se vea Bien negro Y no tanto como gris Como que se note Bien negro el asunto Se dan cuenta Como que el difuminado Es súper importante Para que Se vea un maquillaje bonito Y no como parche No como un maquillaje De novata Voy a tomar esta brochita Que me anduve maquillando Las cejas recién Y voy a tomar Negro nuevamente Y esta vez Lo llevo aquí Quiero hacer como algo Largo acá Así E irme De esa forma Ya Ahí lo voy a dejar Y voy a tomar Como una brocha Difuminadora Un poquito más chiquita Esta Y también voy a tomar café Voy a difuminar Ahora la parte de adentro Esto va como Hacia arriba Y cuando ya veamos Que choca Nos tiramos como Hacia al lado Lo ideal es que quede Como lo más similar posible Voy a difuminar Súper bien Y al igual que afuera Voy a volver a repasar El negro Para que quede bien intenso Traten de maquillarse De frente Para que se vayan Mirando ambos ojos Y se aseguren De que esto Está quedando bien Y ahora Voy a estar Utilizando Un glitter Yo creo que este Dorado Podría ser Esto me lo tengo Que aplicar Con mucho cuidado Y retirar Con mucho cuidado Que una vez Me llamo al ojo Y fue terrible Este es como Moradito Miren Y este es como dorado Si me voy con este Mira Ese era el que No iba a utilizar Y lo terminé Utilizando Igual Miren lo precioso Que es Voy a utilizar Esta con lengua De gatito Y no hay que arrastrar Porque esto Rajuña A toquecito Aparte que con esto Corren el riesgo De que se corra todo Entonces Muy de a poquito Pero miren lo precioso Que queda Y voy a ir aplicando Así como hacia arriba Uy Se ven preciosos Y aún no preparamos La carita Porque ahí se va a ver Aún más hermoso Ahí vamos a dejar vacío Para que se note Como ese difuminado Que encuentro Que se ve bonito Ideal esto Después de tirar Con scotch Primero Pasan la cinta Y después Se desmaquillan Porque Para que no corran El riesgo De que se le meta En el ojo Estas cosas son letales Miren lo precioso Que se está viendo Voy a retirar Esta cinta Esto me estaba Como haciendo Transpirar No están iguales Este está como Más grueso Pero están Bastante similares Diría yo Siento como que Se me perdió Un poquito el negro De ahí Lo voy a volver A repasar Miren lo precioso Que se está viendo Vamos a continuar Antes de Maquillar el párpado Inferior Con la carita Así que Ya apliqué primer Me voy a ir con la base Tenía las piernas Arriba de la cima Calambré ahora No veo como ponerme Teniendo la cara Preparada El maquillaje Se va a apreciar Mucho más Porque emparejamos Y esto resalta Miren como se ven Esos brillos Yo me estoy mirando Acá en el espejo Del tocador Y se ve precioso Acá con la esponjita Trato de corregir Las cejas En el sector de arriba Que después de peinar Como que Se va como la sombra Hacia todos lados Entonces igual Hay que corregir eso Por eso lo ideal Es hacerse las cejas Antes para luego Corregir No tanto después Se puede hacer igual Después Pero lo ideal es antes Voy a preparar La cara muy bien Para que se vea Digna de este maquillaje Y ya me están cayendo De esos brillitos Hacia todos lados Es que son brillitos Así como de lo más chino Son brillitos De calidad Reguleque Entonces esto Si os iba a pasar Siento Me estoy mirando Acá en el tocador Y se ve como este Más redondo Y este como Más cuadrado Tengo una pifia Miren Estos son ideales Se los recomiendo Porque son delgaditos Y así corrigen Cualquier error Ya Siento que ahí se ve Un poquito Como más similar Primero me voy a aplicar Un poquito de este Y luego me voy con El más clarito Uy Tengo de estos brillos Por todos lados Me da miedo Que se me meta uno al ojo Este riesgo De andar maquillada así Y siento que me clavan Se supone que no todos clavan Así Hay que saber Encontrar de este tipo De glitter Son como más de calidad Miren como se ve así Antes de aplicarme El resto del corrector Voy a irme con El contorno en crema Que yo lo hacía Primero el corrector Después el contorno en crema Pero vi que Mucho mejor Si me hago los contornos Y después el corrector Utilizo este Y después el rubor Empecé a hacer este paso Con esponja Y me di cuenta Que queda mucho mejor Que con brocha Miren como se difumina De una Me encanta este paso Ahora el ruborcito No se preocupen Si se ve muy intenso Porque después sello Con polvo traslúcido Y el polvo Como es medio blanco Me desaparece Un poquito esto Con el mismo contorno Que utilicé afuera Me hago aquí en la nariz Voy a hacerlo con la esponja Que utilicé la base Porque este ya tiene rubor Igual la idea Si se van a aplicar rubor En la nariz Ideal que sea antes Antes de este contorno Después no lo pierdas Ahora continúo Con el corrector La esponja Hace que todo esto Se pierda Así Y ahora voy a sellar Con polvo traslúcido Suelto porque queda Mucho mejor Y voy a estar Utilizando para esto También una esponja Lo aplico Y luego Difumino en la mano Y yo recién Trabajé El sector De las ojeras Pero ustedes Antes de hacer este paso Asegúrense Que no tienen Corrector La línea de expresión Difuminen muy bien Ese sector Antes de sellar con polvo Y este look Se está viendo Pero maravilloso ¿Ven? Que al pasar el polvo Esto como que Se disimula bastante Me topeto Para ver si Realmente está todo seco Y sí Está todo seco Si no me han dejado El like No sé Es porque son Muy mala onda Porque esto Está guiando Precioso Con una brochita Más amplia Me retiro el exceso Tampoco tengo que dejar así Ese voy a estar utilizando Este es sombra Este viene en la sombra Pero funciona súper bien Como iluminador Ya verán Aplicar iluminador Luego de hacer El contorno de nariz Este es como que Le da el toque final Y la forma final Yo creo que voy a hacer Los labios altos Antes de terminar el sombreado Este look Es como muy nocturno Y voy a continuar Delineándome La línea del agua Con negro Y ahí también Voy a sombrear Por fuera Con negro Tampoco quiero que me quede Como muy grueso abajo Así que me voy con cuidado Simplemente Con la brochita Pequeñita Tomamos café Y difuminamos Con mucho cuidado Difuminado No difuminado Ahora Voy a encrespar Las pestañas Yo vi una chica Que recomendaba Aplicarse máscara De pestañas Una capa así como leve Antes de las pestañas Postizadas Una vez lo hice así Y donde están Como tan duras Con la máscara No se mezclaban Bien con la pestaña Justiza Entonces terminaron Quedando mis pestañas Afuera Y la otra hacia arriba Un caos Así que ahora Ya no me arriesgo Me pongo las pestañas Y después Máscara Y este es como Un maquillaje alargado Así que Probablemente Divido una pestaña Así Es que no quiero utilizarla Completa Y las pestañas Recuerden que tienen Que tirarla Desde la puntita Tampoco así Sino que con mucho cuidado Es la única manera De que no se desarmen Las puntitas Si hay que cortarlas Entonces siempre Tengo yo una tijerita Aquí Y lo ideal Es que sean Como muy ordenadas Con sus cosas Porque como Se han dado cuenta Yo donde quiero algo Abro Y lo encuentro Porque sé Donde lo dejé Entonces así mismo Traten de ser ustedes Como ordenados Ven Y me voy a estar poniendo Un ladito aquí Y otro ladito acá Yo normalmente Utilizo Pegamento Transparente Porque de repente Cuando lo estoy poniendo Se me levanta acá Y ahí me dejo la embarrada Pero como este Va a ir Simplemente En las esquinas de afuera Me voy al tiro Con este pegamento negro Porque no No vamos a correr Mayor riesgo Ya No hay que soplarlo Pero no hay que llevar Los contaminantes De la boca Hacia las pestañas Así que Hay que esperar Como que se asienta Un poquito Como que quede Más pegote Y no tan agua Para que no se corra Y al momento Que uno haga Tin Y quede pegado Al tiro Ya Mientras se seca Bien bien Primero me voy a ir Con las pestañas Inferiores Y estoy viendo Si me dejo Este tono De labios Como que Me estoy desvintiendo Se dan cuenta Que lo dejé secar bien Y esto no se mueve Para nada Tengo bien adherida La pestaña Miren Ahí está Siento que se mezcló Súper bien Esta vez Mis pestañas Con la pestaña postiza Aunque me veía Muy duática Uy este look Estoy lista Para ir a comprar pan Bueno mi gentecita Hemos llegado Al final de este video Me iba a hacer una cola Pero en el último maquillaje Que me maquillé Con tonos negros Me hice una cola Y parecía El tío Lucas De lo loco Adam Así que No Así que decidí Optar por el cabello Suelto Largo Liso Y le muestro De cerquita Como quedó Este maquillaje Ya saben que Si les gustó Este maquillaje Me apoya mucho Dejándome Un lindo like También me pueden Dejar algún comentario Y no olviden Suscribirse Activando la campanita De notificaciones Para que le avise Cada vez que subo Un nuevo video Me despido de ustedes Les mando un beso Y nos vemos En un próximo video Chao Chao